El grupo de medios de China, CMG por sus siglas en inglés y la Liga, la Asociación de Clubes de Fútbol Profesional de España, acordaron impulsar su cooperación en experiencia industrial y entrenamientos de jóvenes en China y España. CMG y la Liga firmaron un acuerdo el lunes en Madrid, la capital española. Ambos lados también alcanzaron un consenso sobre la emisión de partidos de la Liga en China. El acuerdo permitirá a los aficionados chinos disfrutar de partidos de la Liga de Fútbol Española en alta calidad, así como de una amplia variedad de contenidos a través de las plataformas de CMG.